Quiero aprovechar además tu audiencia en Europa, que mañana tomó una decisión muy importante en los próximos días del reconocimiento a la lucha democrática en Venezuela, que es el reconocimiento a la democracia, a rescatar, a activar en la ayuda humanitaria, insisto, que ha sido centro del debate, aprovecho también Alejandro para que nos ayudes con esa campaña mundial, estoy seguro que está, no solamente a tu alcance, sino lo has hecho muchas veces y estás muy preocupado por lo que pasa. A la orden vamos a estar ahí, quiero que sepan además que me han llamado todos mis compañeros, Miguel Bosé, Luis Fonsi, Jay Balvin, todos los compañeros, Juanes y muchos otros por los que no he podido hablar, pero que sepan que están todos siempre pendientes de Venezuela y por supuesto el canal humanitario, es importantísimo que se abra y que se pueda llevar insumos para la gente, para que no estén sufriendo, porque la situación todos sabemos que es muy complicada y eso es lo principal. Esto no es una cuestión además de ideología, se trata simplemente de una cuestión de humanidad y de dignidad como seres humanos y como especie, así que quiero que sepa que cuenta con todos nosotros y que vamos a darle a eso para que se puedan abrir esos canales humanitarios. Así es, y por cierto decía una diputada que fue del chavismo en un momento que se incorporó el martes, porque aquí hemos dicho que todos los sectores son necesarios, esto no se trata ni de izquierdas, ni de derechas, se trata de atender a la gente. Se ha querido vender así en muchas partes del mundo, a favor de una ideología u otra, pero no es así, es un tema de humanidad en este momento, un tema de democracia, de libertad y de que Venezuela vuelva a ser no solamente faro para la región, sino también para el mundo, donde la cultura florezca, donde los sueños renazcan y donde podamos tener aquí nuevamente ser un país de bienvenidas, no de despedidas. Ojalá, ojalá y pronto presidente, la verdad, yo creo que en esta ocasión está todo a favor para que se ocurra, y bueno, le deseo lo mejor y vamos a estar a su lado y al lado del pueblo venezolano sobre todo, que lo sepa. El día sábado Alejandro tendremos una gran concentración en Venezuela y en el mundo, donde acompañaremos ese ultimátum que le di a la Unión Europea, a quien usurpa hoy funciones en el Ejecutivo.